El día de la bandera argentina se fue a Londres y allí hizo una edición del libro más importante que se ha escrito en los tiempos modernos del Apocalipsis. Y así en 1812, el general Manuel Belgrano escribió diciendo que era preciso enarbolar una bandera y no teniéndola, la mandé a ser blanca y celeste. O sea, habían reagrupado en la villa de Luján, donde se encontraba la Santísima Virgen María, de colores celestes y blancos. ¿Ahora cuáles fueron las razones por las cuales Belgrano se inspiró en los colores celestes y blancos? Y lo más probable ha sido que sea por su enorme devoción a María Santísima, en su advocación de la Inmaculada Concepción. ¿Qué es lo que dice el mismo hermano, Carlos Belgrano? Mi hermano tomó los colores de la bandera del manto de la Inmaculada, de quien era ferviente devoto. Hola, soy Rubén de Virgen, y esta es la tercera parte de los sobre estos tres grandes hombres, para Isini, San Lucas y el padre Castellani. Hoy veremos el triunfo de la Mesías contra el Drago. Muchas gracias. La Argentina, nombre femenino, nombre de mujer. De hecho, sus límites tienen la forma de una mujer embarazada. Pero hablando de la Reina del Sur, que dará a luz al postrer Cristo, el niño, según Apocalipsis XII, tenemos otra señal, de estos tiempos, a los pies de nuestra amada tierra argentina. ¿Qué hay? Una base en el puerto, una base china. Primero pusieron el observatorio de las estrellas. Acuérdense, el sol nuevo, el nuevo sol. Y volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven, lo que vosotros veis. Lucas 20, 23 Y ella dio a luz un hijo varón, el postero y más pequeño, que regirá con vara y hierro. Fe inquebrantable a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado, puesto en lugar seguro, para Dios y para su trono. Gobierno, monte, igualar, olívor. Y vamos comparándola con este oleaje de sangre en Argentina. Un nuevo hombre llegará y este compondrá el caos y el nuevo sol. El nuevo sol, que sería la nueva estrella y la estrella que está tratando de ser observada por el dragón para capturar al Mesías. Recuerden que el Mesías era anunciado por una estrella. Los sabios del oriente venían siguiendo la señal marcada por la estrella. Estrella es luz, sol, guía, ángel, mensajero. El rey es alguien que ha nacido bajo el signo de una estrella. David y su estrella, el primero y el último, Mesías, tiene su estrella. Mateo 2, 2 y Mateo 2, 9, 10. La costa negrina hablará. La profecía de Isaías 42, 4 dice, Los de la costa esperan su ley, enseñanza. El rey Mesías trae la ley de Cristo. Y en esta psicografía vemos que por así nos muestra Sion, la estrella de Israel. Y vemos otra estrella y vemos que está escrito Argentina y dice estrella contra estrella. Y es la nueva estrella que traerá el Mesías, la nueva estrella en territorio argentino. La nueva llegada será con esta estrella. Acuérdense, el sol nuevo, el nuevo sol. Segundo, ya el dragón rojo está posicionado a los pies de la reina del sur, tierra del fuego. El viento se calienta en el sur, ¿no? El viento se calienta en el sur. Sabemos que no es buena la señal, pues es para devorar al niño. Tan pronto se ha dado a luz. Son todas señales visibles de lo que pasa en lo invisible. ¿Por qué? Ya el dragón rojo está posicionado a los pies de la reina del sur. El observatorio de las estrellas, ¿para qué? Buscando la estrella del Mesías que se le ha dado a luz. Tres, también apareció otra señal. En el cielo hay aquí un gran dragón escarlata, un dragón chino. En el cielo, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete y adenas, cuatro, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Se conmemoran las potencias del cielo, por la lucha de Miguel contra Satán y sus huestes. Y las arrojó sobre la tierra, los ángeles caídos. Y el dragón se paró frente a la mujer, a los pies de ella, igual, tierra del fuego, que estaba para a luz revelar al Mesías. A fin de devorar a su hijo, ungido, tan pronto como naciera, será, cuando todo ojo lo viera y reconozca. Cinco, y ella dio a luz un hijo varón, el postero y más pequeño, que regirá con vara de hierro, fe inquebrantable a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado, puesto en lugar seguro, para Dios y para su trono, gobierno, monte, igualar, olivos. Son todas señales visibles de lo que pasa en lo invisible. El dragón rojo está posicionado a los pies de la reina del sur, tierra del fuego. La mujer, cuando da a luz, se dice bíblicamente que nace de entre sus pies. El dragón tomó la posición de los pies de la nación que dará a luz. El primer Cristo es la cabeza, el más grande, pero el potrero y último, el más pequeño, encarna a los pies de Cristo, ya que es parte del cuerpo de Cristo. Son los pies de Cristo los que deben someter a los enemigos del Dios Altísimo. Todo se encamina al escenario profético, descrito por San Juan en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12.1.5. La mujer en el dragón. 12. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer argentina, vestida de sol, luz de Cristo, con la luna, símbolo de la iglesia, que refleja la luz del Cristo. Sol de justicia divina, debajo de sus pies, de donde sale su Hijo, entre sus pies, piernas y sobre su cabeza, una corona de dos estrellas, la doctrina original de los doce apóstoles. Y estando en cinta, embarazada de Jesucristo, la amaba con dolores de parto, dolores de parto del Mesías. Mensaje en la prueba, tierras que se dan promesa de mañana. Argentina, granero del mundo. Norteamérica hablará fuerte. Latinoamérica escuchará. América del Sur obrará consecuente. Y en silencio hacia una renovación de prueba, que poco a poco, en luchas, conseguirá imponer, componer, descomponer y por fin recomponer en triunfo. Argentina, triunfo, será el mañana de la humanidad. Fuego, hambre, pestes, muerte. Repite la campana justiciera que se acerca al mundo, más aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. Viene el temor del oso que fingió amor y hermandad. Viene el demócrata humilde que no lo fue nunca. Y viene con él la pobreza, el final verde y con ellos. Todas las explosiones de la digregación, viene la oscuridad y luego la luz del sur y la cruz.